Hola amigos y amigas, Spanish from Spain, yo soy Reyes, y esto, esto que estáis viendo ahora es Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español aquí, en YouTube, online. Bueno, amigos, amigas, estudiantes, hoy tengo una lección que vais a encontrar muy útil, especialmente cuando estáis conduciendo, ¿verdad? Porque además no hay muchas lecciones de español, yo que conozco muchos libros, conozco muchos canales de YouTube, mucho material, no hay muchas lecciones en las que se hable de expresiones que usamos los españoles cuando conducimos, expresiones, verbos que son afines a la conducción, a conducir un coche. Así que, si os parece bien, vamos a ello. Lo primero que haremos cuando entramos en un coche y nos sentamos, estamos sentados, sea en el lugar del conductor, o el lugar que hay al lado, o detrás, es ponernos el cinturón. Cogeremos el cinturón, y lo ataremos, o lo conectaremos con el dispositivo que tenemos aquí, a nuestra derecha, donde se engancha, engancharemos el cinturón de seguridad. Porque es que además, en España es ilegal conducir sin cinturón de seguridad, o sea que si vais conduciendo en España y no lo lleváis puesto, os pueden multar. Lo primero que hacemos los españoles cuando nos sentamos en un coche es ponernos el cinturón. Yo siempre que voy de visita a ver a mis padres, a ver a mi hermana, a mis sobrinos, a los cuales mando un beso y un abrazo muy grande desde aquí, desde el canal, os quiero un montonazo, un besote especial a mi madre que me ve mucho, a mi hermana María del Mar, y a mi sobrino Erick, y a mi sobrina Carla, ¿vale? Bueno, pues lo que me dice siempre mi madre cuando vamos a verla, porque hay un trayecto, son cuatro horas y media, vamos normalmente en vacaciones, lo que me dice mi madre es, conduce con cuidado, conduce con cuidado. Es decir, no cometas ningún error, ningún error que pueda ser fatal en la carretera. No vayas demasiado rápido, no, bueno, pues no tengas, no conduzcas de manera alocada. Y lo que decimos es, conduce con cuidado, conduce con cuidado. Es una expresión que podemos usar con aquellas personas que van a hacer un trayecto o un viaje un poquito largo. Y es que las personas que no llevan cuidado cuando conducen pueden ser un peligro al volante. Y esta es la segunda expresión que quiero enseñaros, ser un peligro al volante. El volante es lo que cogemos para conducir. Y le decimos a una persona que es un peligro al volante cuando su conducción es muy temeraria, cuando su conducción es alocada, va demasiado rápido, no mete los intermitentes, no sigue las reglas de tráfico, no hace caso a las señales de tráfico. Esta persona es un peligro al volante. Así que es mejor llevar cuidado cuando conducimos que ser un peligro al volante, para ti y para los demás. Vamos a ver una acción que llevamos a cabo cuando conducimos. Cuando conducimos hay momentos en los que tenemos que aparcar el coche a un lado, o hay momentos en los que giramos a la izquierda, o giramos a la derecha, en esas situaciones lo que hacemos es meter el intermitente. Tenemos unos palitos en el coche, generalmente, a los que accionamos hacia abajo, y empieza a sonar el intermitente que hará tic tac, tic tac, tic tac, y la luz del lado al que giremos se encenderá de manera intermitente. Por eso se llaman los intermitentes. Pues lo que hacemos es meter el intermitente antes de girar hacia un lado, metemos el intermitente, o poner, es otro verlo que también podemos decir, poner el intermitente. El intermitente también lo vamos a meter cuando adelantemos. ¿Habéis escuchado el verbo adelantar? Adelantar es sobrepasar a otro vehículo, lo que hacemos es adelantar. Si vamos, por ejemplo, por una autovía conduciendo, o por una autopista, pues para adelantar a alguien, metemos el intermitente, lo adelantamos, lo rebasamos, lo superamos y volvemos a meter el intermitente para meternos en el carril lento. Generalmente esto es lo más correcto. Entonces, el verbo adelantar para sobrepasar, para avanzar a otro vehículo, un coche, una moto, un camión, lo que sea. Me río porque la siguiente es buena, es muy buena. Todos los que somos padres o madres, pues cuando hacemos viajes largos con niños, con niños pequeños, escuchamos una pregunta constantemente. Cuando el viaje es largo, por ejemplo, cuando yo voy a ver a mis padres, cuando voy a ver a mi familia, pues mis hijos la repiten constantemente durante el trayecto, durante el viaje. Y es ¿cuánto falta?, ¿cuánto falta? Es una pregunta que quiere decir que cuánto falta para llegar, es una omisión, normalmente decimos cuánto falta, y es, nos referimos al tiempo que tiene que pasar todavía para llegar a un destino. ¿Cuánto falta?, falta una hora, faltan tres horas. Mis hijos, cuando llevamos un cuarto de hora en el coche, ya me dicen cuánto falta para llegar. Pero bueno, si el trayecto es de cuatro horas y media, nos falta todavía, pues todo el viaje casi. Una pregunta que suelen repetir de manera constante, de manera repetitiva, valga la redundancia a los niños. ¿Cuánto falta? También lo podemos decir los mayores, si vamos a un lugar al cual no sabemos cuánto vamos a tardar, cuánto falta. Imaginad que vamos conduciendo por la autopista o por la autovía, vamos conduciendo para llegar a un destino, para llegar a un lugar, un pueblo, una ciudad, bueno, lo que sea. Y entonces, en algún momento de esa autovía, de esa autopista, nosotros tenemos que salir, ¿vale?, porque la autovía es una carretera muy larga, ancha que recorre todo el territorio español, pero no pasa por cada pueblo y cada ciudad de España, como es lógico, ¿no? Y entonces, lo que hacemos cuando salimos de la autovía es tomar una salida. Otra acción que realizamos en el coche es, especialmente en Europa o en España, es meter marchas. En España los coches, el gran porcentaje de coches, un gran, un 90%, por decir algún número, es... tiene marchas, no son automáticos, ¿de acuerdo? Mi coche, el que yo tengo es automático, pero es una excepción, mi coche es un híbrido, lleva una batería y también le echo gasolina, pero estos coches, pues no tienen marchas, pero es poco común, la mayoría de gente tiene coches con marchas. Lo que nosotros hacemos con las marchas son una palanca, o es una palanca que tenemos, un palo con una bola encima que nosotros agarramos, y vamos girando, vamos moviendo hacia delante, hacia detrás, hacia la izquierda y hacia delante, hacia la derecha y hacia delante, en fin, la vamos moviendo, o hacia atrás, y vamos metiendo marchas para acelerar el coche. Para que el coche vaya más rápido, tenemos que ir progresivamente desde la primera marcha, primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, cuarta marcha, hasta la quinta marcha, para que al final podamos ir a una velocidad aproximada a 100 km por hora, 120, pues ya debemos tener la quinta marcha puesta del coche. Lo que hacemos es meter marchas, por lo tanto. Porque fijaos una cosa, los coches españoles, por lo tanto, al tener marchas, tienen tres pedales. Tres pedales, los pedales son unas palanquitas que pisamos, igual que los coches automáticos, tienen dos, un acelerador y un freno, pues los coches con marcha en España, si vosotros sois, por ejemplo, estadounidenses, que no soléis manejar autos con marchas, pues os resulte raro. Bueno, pues en España tenemos tres pedales, que son esas piezas, que pisamos con el pie, hundimos y hacen, por ejemplo, que el coche vaya más rápido o que frene. Nosotros tenemos entonces tres pedales, a ver si lo digo ya de una vez, que estoy aquí todo el rato, tenemos tres pedales. El embrague, que el embrague es el pedal que facilita meter marchas, no podemos meter marchas sin pisar el embrague y soltar luego el embrague. Bueno, eso es la primera o el primer pedal que tenemos. El del medio, el segundo pedal, es el freno, ¿vale? Y el tercer pedal y último que tenemos, gracias a Dios, no tenemos más, es el acelerador, que es lo que hace que el coche vaya más rápido. Bueno, pues para meter marchas, pisamos el embrague y luego soltamos embrague y metemos marcha. A ver, no hay que ir rápido cuando vamos con el coche, hay que conducir de manera segura, no ponernos en peligro y sobre todo, no poner en peligro a los que van con nosotros y a las personas que circulan o caminan por una ciudad, por ejemplo. Esto es lo más importante, que quede claro. Porque ahora os enseño una expresión que usamos para decir a alguien que vaya un poquito más rápido, ¿vale? Y entonces me voy a referir en concreto a personas que van excesivamente lentas, ¿vale? Van muy, muy, muy lentas, por eso le decimos esta expresión. Y es, esto es coloquial, es písale un poco, písale un poco, písale un poquito al coche, vamos muy, muy despacio, písale un poquito. ¿Por qué? Porque la acción de pisar, ¿de acuerdo?, que es lo que hacemos cuando caminamos, pisar, también es lo que hacemos con los pedales, nosotros hundimos, ¿verdad?, pisamos el pedal. De este modo, por esta razón, para denotar que queremos ir más rápido, decimos písale un poquito, nos referimos, y aquí hay una omisión, algo que es muy común en el lenguaje para economizar, para decir menos palabras en menos tiempo, pues esta elipsis es písale, písale un poquito, písale un poco, que va muy despacio, pisa el acelerador, ¿vale?, la expresión para decir que alguien vaya más rápido, písale un poquito. No vamos a poder pisarle al acelerador o pisarle un poquito cuando hay caravana. Hay caravana. Cuando hay caravana es que hay un atasco también, es otra forma de decirlo, un atasco. Es decir, que los coches están parados o prácticamente parados. ¿Por qué? Pues porque hay una masificación de vehículos en una carretera, por ejemplo, porque ha habido un accidente en la carretera y tienen que retirar los vehículos, tienen que, obviamente, ayudar a personas que puedan estar accidentadas en la carretera. Entonces, en esas ocasiones, pues, lo normal es que haya caravana. Que haya caravana significa que hay muchos coches en un trayecto, en una carretera, y que se mueven poco, están parados o se mueven muy despacio, ¿vale? Eso es un atasco, es un atasco, o lo expresamos también con esta expresión, hay caravana. La última expresión que recomiendo que conozcáis, especialmente si circuláis por España, ¿vale? Yo imagino que en otros países también será igual, pero claro, es lo más seguro es que vosotros y vosotras en español no sepáis cómo se dice esto, que yo voy a decir a continuación, ¿eh?, cómo le doy, ¿cómo le doy suspense? Bueno, pues la expresión es hacer las luces, ¿vale? La expresión es hacer las luces. Hacemos las luces a otro coche cuando queremos indicarle que algo no va bien en su coche. A veces vamos circulando, por ejemplo, de noche y alguien no lleva las luces encendidas, y entonces lo que hacemos es hacerle las luces para que esa persona se dé cuenta de que algo no funciona, algo no va mal, hacer las luces. Y es, es sencillamente, ya sabéis que los coches tienen diferentes opciones con las luces. Hay una luz, que es cuando el coche está parado, hay una luz cuando es de noche, que no es muy intensa, pero es obligatoria, debes llevarla. Y hay otra luz que se llama las largas, en español, esta luz es la larga, porque es la luz que ilumina más parte del trayecto, que es más intensa, pero el problema de esta luz es que no podemos llevarla encendida todo el tiempo porque molesta a los coches que van enfrente, a los coches que vienen por el otro lado de la carretera, les molesta, se verían deslumbrados, porque es una luz muy intensa a la larga. Sin embargo, cuando vamos por caminos que son muy estrechos, por vericuetos, por trayectos que no hay mucha circulación, podemos enchufar las largas, ¿vale?, para ver un poquito más. Y lo que hacemos cuando hacemos las luces es indicarle a alguien, mediante estas largas, apretamos una vez nada más, pum pum, y se apaga, y entonces la otra persona se da cuenta, es visualmente, llama mucho la atención, encienden, hay un fogonazo de luz y luego vuelve la luz normal. Y la otra persona en España lo interpreta, a lo mejor en vuestro país también seguramente, lo interpreta como que puede haber algo mal, pues, que no lleva las luces, o que lleva una puerta abierta, o que hay algo que está colgando del coche, que se puede caer, en fin, cualquier anomalía que nosotros queramos avisar, si nosotros queremos avisar a otro coche de que algo no va bien, lo que hacemos es hacer las luces. No sé si ha quedado claro, si no es así me lo decís. Y otra manera de decirlo es dar las largas, si te dan las largas, que es la luz larga, pues también, es lo mismo, te están haciendo las luces, o sea, te están indicando que algo en tu coche no va bien. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, súper importante esto, que haya interacción, y además os suscribís, porque vais a seguir viendo más clases interesantes, pues de todo, porque aquí en Spanish from Spain os hablo de todo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Ah, por cierto, tengo un segundo canal de español que se llama 5 minutos de español, eh, lo tenéis aquí en la descripción, para aquellas semanas o aquellos días en los que no tenéis mucho tiempo para practicar, bueno, pues 5 minutos de español siempre podemos sacar, 5 minutos de nuestro tiempo para aprender un poquito español. Que tengáis una buena semana, ahora sí, la vida puede ser maravillosa, nos vemos. ¡Chao!